Mira, a partir de la visita que realizó el ministro Gabriel Catopoy, la primera visita hacia el interior del país, precisamente fue nuestra provincia, invitado por el señor gobernador Jorge Emilio Capitanich, fue muy auspicioso en cuanto a su declaración, le despertó grandes expectativas, dado la depresión que nosotros venimos soportando ya desde hace cuatro años, en lo que es la reactivación de la obra pública, no olvidemos la provincia del Chaco, de 15.000 trabajadores en diciembre de 2015, hoy tenemos poco más de 4.000, por lo tanto hemos perdido más de 11.000 trabajadores que estaban vinculados a los distintos sectores que componen la actividad de la construcción, llámese obra pública, vivienda y también a la inversión inmobiliaria que ha sufrido duro golpe durante estos cuatro años, precisamente por falta de financiamiento y por falta de lo que se llama reinversión de lo que es la obra pública. La obra pública en sí es la actividad del bienestar humano, porque todo lo que se hace dentro de la obra pública es para mejorar la calidad de vida de la persona, llámese obra de electrificación, llámese obra de agua, de cloaca, etcétera, etcétera. Por lo tanto la expectativa que despierta es muy enorme y más aún en nuestra provincia donde todas las obras prácticamente se han paralizado, se paralizaron a partir de diciembre de 2015, la única que siguió a un ritmo muy duerto, con una ocupación de alrededor del 15-20% fue la obra del segundo acueducto que hoy también se encuentra pendiente de reactivación y de allí la visita de Catopodi también a la obra del segundo acueducto que hice recientemente en Barranquera y otras visitas más. A nosotros nos despierta una gran expectativa, ¿por qué? Porque reactivada lo que es la obra del acueducto, lo que son las redes troncales de gasoducto, lo que es el electroducto Rincón Santa María Puerto Bastián y Puerto Bastián y Puerto Vilelas, el plan director de cloaca que en este momento arrancamos el día 6 de enero, fíjese, de 40 trabajadores, nos quedaron solamente 10, 30 trabajadores fueron despedidos por una cuestión de finalización de obra, pero lo que argumenta la empresa es que, bueno, están retrasados los certificados, por supuesto, venimos de cuatro años de una brutal recesión y de allí las consecuencias que venimos arrastrando. Entonces, realmente las expectativas que tenemos desde el sector de la construcción son muy auspiciosas, más aún con todas las gestiones que viene realizando el ministro de Infraestructura, Juan Manuel Carrera, y el gobernador de la provincia, Jorge Capitaní, realmente nos dan mucha esperanza de una fuerte reactivación en el transcurso del año 2020. Vinculados a la obra pública, y eso lo he manifestado al ministro de la Nación, a Gabriel Catopodi, cuando llegó a la provincia, nosotros tenemos una expectativa de inserción laboral de poco más de 3.500 trabajadores, que no es poca cosa, habida cuenta de que si eso complementamos con la reclación en la industria de la construcción, en el año 2020 podemos como fácilmente reincorporar al mercado laboral más de 7.000 trabajadores. Y eso es una protección muy importante para nuestro sector y, como le digo, que ha generado gran expectativa. Realmente, por ahí las urgencias, como le llamamos nosotros, nuestras urgencias laborales no coinciden jamás con los tiempos administrativos. Evidentemente que hay toda una estrategia, no es cierto, financiera que hay que implementar y en eso, tanto el ministro como el gobernador estuvieron trabajando todos estos días para implementar y reactivar la obra pública. Así que, nosotros estamos a dos días del vencimiento de la quincena de nuestros trabajadores del acueducto. Y bueno, hoy por hoy la empresa nos está manifestando algún inconveniente para hacer frente a los pagos de la quincena, habida cuenta de la demora en las transferencias de los certificados. Pero, bueno, ya hemos tenido también la respuesta positiva del señor gobernador y del señor ministro de que a la brevedad se estarían cancelando estos certificados. Por lo tanto, como verá usted, seguimos trabajando en la urgencia a partir del desfinanciamiento brutal que ha recibido la obra pública y que eso cuesta recomponer. ¡Gracias! ¡Gracias!